Cuéntame, tú que has vivido El despertar de un tiempo que nos cambió Volverás a ser un niño Al recordar las largas tardes de sol Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti El sabor del primer beso Todos los sueños que tú querías cumplir Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Hoy podré Hoy podré Junto a ti Envocar Nuestro ayer Cuéntame Cómo fue Háblame Háblame de aquellos días Háblame de aquellos días Háblame de aquellos días Háblame Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad A ti, Marimar, por tus 60 cumpleaños Unas palabras te quiero dedicar Muchos momentos buenos hemos vivido juntas Y otros no tanto Pero lo importante es sentirnos juntas Aunque la vida nos ha distanciado Aprovecha estos próximos años Que esto va más deprisa que un rayo Disfruta de la vida todo lo que puedas Y algún capricho que te quieras dar Cuídate tú y piensa más en ti Porque si no te vas a arrepentir Te lo dice con amor tu hermana Que te quiere con todo su corazón Hola Marimar Mira, te lo podemos decir más claro Pero no más alto Porque estamos aquí Arriba en el castillo de Betuel Con este bonito paisaje Es para desearte que hoy en tus 60 cumpleaños Te deseamos que estos próximos días Que esta década que vas a comenzar Sea para ti súper bonita Súper feliz Que disfrutes con todos Con tus amigos Con tus familiares Con tu hijo Con tu marido Con San Con todos Y te lo deseamos de todo corazón Pues nosotros Dan y yo Mis hijos Toda la familia Queremos que seas súper feliz Y que los disfrutes Y que sean muy bonitos Y nada Para ti recibe este fuerte beso Y un abrazo virtual Te queremos